Hoy veo el atardecer, el sol y el día se van y volverán mañana. Las aves veo volar y van a descansar al fin de su jornada. Pero antes de dormir, sus cantos han de unir a Dios dándole gracias. Porque saben que Dios les brinda de comer y les dará mañana. Mañana, has pensado del mañana. Mañana, sabe Dios y vivirás. Mañana, si le amas cantarás. Si le buscas de mañana o le cantas por las tardes, nuestro Dios te cuidará. Mañana, si le amas cantarás. Si le buscas de mañana o le cantas por las tardes, nuestro Dios te cuidará. Nuestro Dios te cuidará. Mañana, si le amas cantarás. Si le amas cantarás. Si le amas cantarás. Si le amas no, Gracias por ver el video